Bueno, nos ha llegado el momento de restaurar y reparar el rascador de los gatos. Como podemos ver, que le han dado mucha tralla. Forraremos también este lateral. En su momento lo construí con cajas de munición. Lugos y cuerda. Bueno, después de desmontar algunas piezas, lo primero que vamos a hacer va a ser una limpieza general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no.